¡Combra de múltiples tipos! ¡Cámaras, lo hagáis prisioneros! Y como ya estáis viendo, MP5 en mano, con camuflaje de tigre rojo, las ventajas que llevo, fragmentación por 3, silencio mortal y condicionamiento extremo, as usual, como viene siendo habitual en mí. Y bueno, pues esta partida la jugamos anoche en el señor Elías 360 y yo, un combate a muerte por equipos. Y como ya os comenté, hoy os vendría a hablar del evento Moroman, que se va a celebrar en la ciudad de Barcelona este próximo fin de semana. Así que ya, sin más dilación, sin darle más vueltas, vamos a pasar a hablar de lo que nos ocupa y de lo que nos interesa, ¿no? Que es de ese evento Moroman, que como bien os he dicho, se celebrará, bueno, pues este próximo viernes, día 3 de mayo, en la ciudad de Barcelona. El horario será desde las 4 de la tarde hasta las 8, ahí andaremos más o menos. La dirección, centro comercial, el Triangle, de la Plaza de Cataluña, en la FNAC. Allí estaremos, allí estaré con Moroman, o lo que es lo mismo, el señor Elías 360. Ya sabéis que ese es su alter ego, ¿no? Esas diversificaciones que tiene a veces de carácter y de personalidad el señor Elías. Pero bueno, el caso, que allí estaremos, pues estará Elías, estará Josemi, estará Ángel y Saras, estará Sofi. Y yo también estaré con vosotros, ya que he sido invitado al evento por Elías, por Ángel y demás. Así que nada, lo primero agradecerles muchísimo que me hayan invitado. Estaré ejerciendo las labores de speaker, si es posible, y bueno, pues por allí andaré junto con ellos. Será un placer, la verdad, pues poder conoceros a todos vosotros, saludaros, hacernos fotos. Tendréis los flyers que van a firmar Elías, Josemi, los chicos de Caronte, que también van a estar los chicos de Caronte. Ya sabéis, para los que os gusta el competitivo, pues estarán Stilex, estará Peluca, Metod. Y por supuesto, uno podría ser de otra manera Inven. Así que nada, allí estarán todos firmando flyers, autógrafos, lo que queráis, ¿vale? Dentro de la medida de lo posible. Allí nos reuniremos con todos vosotros y bueno, pues el objetivo es pasar un buen rato, disfrutar todos juntos, conoceros, conocernos, no sé, estar un poco más cercanos los unos de los otros, ¿no? Porque parece que siempre nos separa esta barrera digital y bueno, pues por fin poder romper esa barrera digital que podáis conocer a las personas de las cuales veis todos los días esos vídeos, pues como son Elías, como es Angelizaras, como es Josemi, Sofi, Metod, que también está subiendo muchos vídeos ahora, yo mismo, estoy también seguro y soy consciente de que habrá muchas más personas que asistieron al evento de invitadas, muchas más personas cercanas a Elías y bueno, pues dentro de todo lo que es este mundillo del gaming, de YouTube, etcétera, etcétera, pero no os puedo confirmar a todas, así que habrá muchas sorpresas, muy atentos, porque habrá muchas sorpresas. También os puedo confirmar, eso sí que os lo puedo confirmar, que también habrá sorteos de productos de Coolmaster, ¿vale? Como, por ejemplo, teclados, alfombrillas, ratones, cascos también, pero bueno, también habrá más cosas, eso os lo puedo asegurar, porque ya sabéis que también Josemi, Ángel y Elías presentan su colección de camisetas, así que veremos a ver qué nos muestran esas camisetas que nos muestran, aunque ya las podéis ver en su página web, ya también las podéis adquirir, si así lo creéis conveniente. Y bueno, pues la finalidad, como os vuelvo a decir, de este evento, pues es conocernos, estar un poco más cercano a todos vosotros, por supuesto, claro que sí. Y ya sabéis que luego, posteriormente, el día 4 y 5 de mayo, ese sábado y domingo, se celebra la Final Cup, que también se celebra en la ciudad de Barcelona, en el edificio The Hub. Y bueno, pues allí estarán los mejores equipos nacionales, tanto en League of Legends, como FIFA, como Call of Duty, como StarCraft, como... no me quiero dejar a nadie, pero bueno, siempre te dejas a alguien. Bien, el caso que también estaremos presentes los días 4 y 5 de mayo en esa Final Cup. Y también, si no nos podemos encontrar el viernes día 3 en el centro comercial del Triangle, en la FNAC, pues nos encontraremos en esa Final Cup, ¿vale? Así que para que lo tengáis en cuenta. Y ahora os estaréis preguntando, vale, Marc, muy guay, viene Elías, viene Ángel y Saras, viene Sofi, viene el equipo de Caronte, viene Josemi, vienes tú, pero ¿cuánto me va a costar eso? ¿Qué me va a costar poder acceder al centro comercial del Triangle en Barcelona? Bueno, pues el coste es totalmente cero. Ya os digo que la iniciativa y la intención es, pues eso, poder conoceros, poder saludarnos, hacernos fotos juntos, que podáis ver a la gente de la cual hace esos vídeos que tanto os gustan, ese personaje que tanto os gusta o esos personajes que tanto os gustan. Y bueno, pues así podéis estar cerca de ellos y ver que son, al final, personas normales y corrientes de carne y hueso y bueno, pues eso, pasarlo bien en definitiva, me voy a dejar de tantos roños. La finalidad, pasarlo lo mejor posible, punto. No hay más. Así que nada, chicos, espero encontrarme a la mayor parte de vosotros, a todos los que seáis de Barcelona, de verdad, os invito a que os paséis, será un placer saludaros, soy consciente también de que será un placer para toda la gente que ya he mencionado varias veces, para Josemi, para Elías, para Sofi, para Ángel y Sara, para mí mismo, será un placer poder conocernos a todos. Así que, con muchas ganas, viajaremos hasta Barcelona, esperando encontrar todo vuestro apoyo y ver todas vuestras caras y poder disfrutar y compartir un rato juntos. Como ya estáis viendo, estamos llegando ya al final de este gameplay, en el cual, como os digo, lo disputamos el señor Elías 360 y yo justamente anoche. Ahí llegamos al final de la partida, le doy el último impacto ahí para que caiga. Como siempre, besos, abrazos y la hostia. Like y favorito si creéis que el contenido del vídeo lo merece. Y os dejo en la descripción todos los detalles. Chao, chao. ¡Gracias!